Muchas gracias, este tema nos ha dado mucha satisfacción en las redes sociales, en la vida Siempre muy padre y agradecido con todos ustedes Esto se llama del maestro Fico Ramírez Una chiquilla está llorando Tres, cuatro y... Esto es Con todos ustedes mi amor Con todas las chiquillas ¡Viva! Una chiquilla está llorando Llorando por su amor Una chiquilla está llorando Llorando por su amor Pasándote lo de chiquilla Al resto de herencia Llorando lo de chiquilla Al resto de herencia Una chiquilla como tú Una chiquilla como tú Un sol de herencia Una chiquilla está llorando Y con todo el mundo se quita Es un dolor Que nadie puede explicar ¡Ajá, já, 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 já Un chiquilla está llorando, llorando por su amor Un chiquilla está llorando, llorando por su amor Ya no me llores chiquilla, tal vez no te desea Chiquilla, no me llores chiquilla, tal vez no te desea Un chiquilla como tú, un chiquilla como tú No te desea chocar, no te desea sentir Por su amor, pero es que el amor es así Cuando vienes, todo acabó, por su amor no te desea Suena yo, y con el amor no lo sueño Es un dolor que nadie puede esperar No te desea, no te desea Un chiquilla, no te desea Que el amor pasa, que el miedo es igual El corazón el tiempo se atará Entonces, el amor no es tu vida llegará Y entonces, chiquilla bonita, de verdad del amor A su vida llegará Un corazón el tiempo se atará Ok A su vida